Visitar un museo de historia y arqueología puede ser una experiencia llena de emociones, descubrimientos y divertidas actividades, como ocurre en el Pointe Acalier de Montreal en Canadá, donde restos arqueológicos conviven con maquetas, luces, instalaciones y proyecciones en tercera dimensión para reconstruir la historia de la ciudad. Inaugurado hace 25 años en lo que fuera el antiguo Fuerte de Ville-Marie, sitio fundacional de la ciudad que durante 2017 celebra por todo lo alto sus 375 años de existencia, el recinto se ha convertido en visita obligada para turistas nacionales y extranjeros. Declarado Sitio Histórico Nacional de Canadá desde 1998, el museo es en realidad un extenso complejo arqueológico, compuesto por varios edificios, entre los cuales se hallan el antiguo Fuerte de Ville-Marie, el primer cementerio católico de Montreal y la cripta arqueológica de Place Royale. El recorrido se complementa con una sala donde un piso de cristal permite asomarse a los restos del Fuerte Ville-Marie, descubiertos en diferentes campañas de excavación arqueológica llevadas a cabo por el museo entre 2002 y 2015. Uno de los momentos más espectaculares del recinto es el denominado Memory Collector, el paso por un antiguo tramo de alcantarillado de 110 metros, a lo largo de los cuales se puede disfrutar de una experiencia multisensorial, gracias a una instalación de luces e imágenes en tercera dimensión, proyectada sobre la piedra de sus muros. El recorrido por el área permanente cierra con el de George Trolley Montreal, una proyección de 18 minutos sobre una pantalla de 270 grados, producido por la empresa Moment Factory, también creadora del espectáculo Aura en la Catedral de Notre-Dame, que adentra a los visitantes gracias a una luminosa experiencia inmersiva en la historia y el devenir de la ciudad más importante de la provincia de Quebec. Así, el Museo Arqueológico y de Historia Pointe-Calais deja claro por qué a 25 años de su apertura sigue siendo una de las máximas atracciones en el viejo puerto de Montreal y uno de los puntos centrales de la celebración por los 375 años de fundación de la ciudad, que continuarán siendo festejados con diversas actividades lo que resta del año. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.